¿Cómo lograr que tu peludo se sienta feliz y seguro cuando lo dejas solo en casa? En este video te daremos 5 consejos para garantizar que esos momentos de soledad sean una experiencia positiva para tu fiel compañero. No te lo pierdas. Para empezar, ofrécele a tu amigo peludo actividades divertidas, incluso cuando estés en casa. Dale un juguete para masticar mientras disfrutas de tu programa favorito. Esto le mostrará que el tiempo a solas puede ser algo positivo. Otra forma efectiva es entrenar a tu perro en un corral de ejercicios. Limita su acceso a estas áreas mientras estás en casa y haz que asocien estos espacios con experiencias positivas, como alimentarlos con sus comidas favoritas. Permítele acceso a un espacio más grande cuando confíes en que se comportará bien. Pasamos mucho tiempo con nuestros cachorros, pero sabemos que dejarlos solos es inevitable. La clave aquí es la gradualidad. Comienza con salidas cortas, unos minutos al principio, y aumenta lentamente la duración. Invita a toda tu familia a practicar salidas cortas para acostumbrar a tu peludo. Cuando regreses, evita la emoción excesiva y dale espacio a tu perro para calmarse. Anímalo a que vea tu regreso como algo normal. Una vez que esté calmado, recompénsalo con una deliciosa golosina. ¿Sabías que establecer una rutina puede ayudar a tu perro a entender lo que está por venir y fomentar comportamientos positivos? Llevar a tu perro al baño justo antes de salir puede reducir esas ganas de ir cuando no estás cerca. Y al regresar, repetir esta actividad refuerza que es el momento adecuado para ir al baño, disminuyendo los accidentes en casa. Además, incluye en tu rutina actividades estimulantes antes de comenzar el día. Un paseo, juegos interactivos o incluso enseñarle nuevos trucos le proporcionarán a tu perro la estimulación física y mental que necesita. Y por supuesto, al regresar, repite estas actividades. Esto brindará a tu peludito la oportunidad de explorar, hacer ejercicio y establecer vínculos contigo después de un día largo. Ten en cuenta que los perros son seres sociales, y como nosotros, disfrutan de la compañía. Considera pedir ayuda a un vecino, un amigo o incluso contratar a un paseador de perros para que le brinde un poco de diversión y ejercicio. El tiempo que se puede dejar a un perro solo en casa depende de su edad y de sus necesidades físicas y emocionales. Por ejemplo, los cachorros y los perros mayores requieren descansos más frecuentes para ir al baño, por lo que normalmente no pueden pasar tanto tiempo solos como otros peludos. A veces, nuestros perros pueden enfrentar desafíos cuando los dejamos solos. La masticación destructiva es uno de esos comportamientos que queremos evitar. Asegúrate de que tu casa sea prueba de cachorros antes de salir y ofrece juguetes adecuados para masticar. Además, una excelente manera de calmar a tu peludo es encender la televisión o la radio mientras estás fuera. Esto ayuda a cubrir los ruidos externos y a mantenerlos relajados. Recuerda, cada perro es único, así que presta atención a lo que más le gusta. Puede ser desde música clásica hasta tus canciones favoritas. Si a pesar de todo, tu perro sigue mostrando signos de ansiedad por separación, como orinar, ladrar o inquietarse, no dudes en buscar ayuda de un veterinario o un adiestrador de perro certificado. Si quieres más tips de cómo cuidar a tu perro, no te pierdas esta lista de reproducción. Cuéntanos, ¿cuál es tu rutina para dejar a tu peludito solo en casa? Nos vemos pronto.